Desde ahí al centro Gutiérrez Algo me dice que alguien quiere la pelota Rápida, transición al ataque Posi tiene una Vaya gol que acaban de conquistar El rival Joel Campbell Valencia Se baila, puede detener Valencia Gol Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Brillante como pico Tom Delaney Posi tiene una ¡Y estamos! Mario Balotelli Brillante el gol, la clavó en el ángel Municipal de Ipurua Mario Alberto Kempes, goleador del Mundial de 78 Fernando Palomo Un placer darle la bienvenida Hoy se disputa otro partido de este interesante Ahí va habilitado para definir ¡Brillante como pico la pelota! Tienen la bocha y se van volando Ahí va Hammer Rodríguez Lucas Vázquez Ahí está Hammer ¡Gol es un... Felipe Anderson Grump solo tiene a uno para vencer, lo tiene Felipe Anderson ¡Gol! Se seguidos Ojo por fuera, son peligrosos Yago Aspas Ojito que esta pelota la maneja Hammer Rodríguez Le puede meter un bomboso Hammer ¡Gol! Jiménez ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia de Gonzalo! ¡Encontró! Griezmann Gareth Bale Lucas Vanavac Está a punto de matar bien el hermano menos ¡Enorme lo del arquero vallavalento! La distancia justa para festejar ¡Y está! ¡Golazo! Y vaya a ser ajusta, ¿eh? Este gol desequilibrio del marcador ¡Golazo! Ha sido un golazo, Mario No le pegó a la pelota, la acarició Sí, realmente un jugador ¡Rosford! ¡Ahí están buscando el contraataque! ¡Siga, siga! Dice el árbitro Está bien Con el librito en la mano Transporta ¡Ah! ¡Qué opción que tiene! ¿La va a aprovechar? Aprovecharon todos los espacios que le dejaron Acá con este lo ganan ¡Impresionante! ¡Simplemente impresionante! La consigna es no regalar la pelota Ahí están atento Deja todos en el camino ¡Va contra el arquero! ¡Gol! Hay calidad de mágico detrás de ese pase ¡Gol! ¡Gol! ¡Llega el gol del empate, Mario Alberto! ¡Qué impecule! ¡Esta recibe el pieza! ¡Muy cómo terminara la pelota! ¡Gol! 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 ¡Jean-Philippe, jébamain! ¡Il faut de mettre celui-là! ¡Et c'est dedans! ¡Et le but qui donne l'avantage! ¡Gol! 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 ¡Van! ¡Van! ¡Muller! ¡Van! ¡Van el hier! ¡Van! 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 l'occasion de placer un contra n'ira pas au bout cette contre-attaque roberta vodovski de l'air bien joué bien joué cette passe de muller bon il ya le but qui permet à l'équipe roberta vodovski porté jean philippe chez bam les vandos qui oh le but l'ouverture du score d'un thomas muller jean philippe chez bama les vandos qui allait peu marqué il peut marquer les vandos qui n'a pas eu envie de frapper ce corner devant le but les 20 dernières minutes à musique homme donc on sait l'eau il ya du monde au second photo il a préféré choisi la frappe ça va rentrer ça y est les vertus du pressing ouais bien joué bien joué cette passe de muller thomas muller thomas muller pour l'occasion sauf ce ballon sur la ligne au in extremis oh quelle maladresse attention en super dans cette rencontre pourquoi pas oh oui le baie oh oui le baie à on l'avait senti venir pierre à ce que l'auquette la ballon qui file en pleine lucane a frappé très très bien travaillé c'est quasiment impossible il va prendre un peu encore de temps ça peut être un peu plus vite pour le défi la penchauffe la défi le venous la brillante ça vit ¡Suscríbete al canal!